¿Qué es la escucha social? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 638. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señoras y señores. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 3 de marzo del 2021, el primer miércoles de este marzo. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan tener una presencia digital y quieren trabajar sus redes sociales de manera consciente, coherente, consistente, constante. Y todo lo que tengo que ver con la C. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la escucha social, así que es un tema súper, súper interesante que te va, realmente te va a interesar. Pues bueno, antes de esto, de esta dedicatoria, invitarles, claro que sí, a todas aquellas empresas que necesiten el manejo del community management, es decir, el saber gestionar de manera correcta a sus redes sociales, ya sea porque no lo saben hacer, porque les falta estrategia digital o porque no tienen tiempo, en fin, o todas ellas juntas, pues dentro de la agencia de catiaman.com lo podemos hacer. Así que nada, contáctenos dentro de catiaman.com slash contactar. Estaremos gustosos de poderles servir. Y bueno, vamos a entrar en materia. Espero en este podcast hacerlo más cortito para que puedan digerir de manera más rápida estos contenidos, ¿no? Bueno, ¿qué es la escucha social? O también conocida como social listening, ¿no? Es decir, estar escuchando. Es el proceso de supervisar los canales de redes sociales, las diferentes redes sociales que tú tengas, y buscar aquellas menciones hacia tu empresa. O sea, si es que hay alguien que está hablando sobre tu empresa, sobre tu marca, o sobre algún competidor tuyo, tú tienes detectado algún competidor y quieres saber qué habla la gente sobre ese competidor, o puntualmente sobre algún servicio, algún tema, algo que para tu negocio sea relevante. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a entrar en contexto. Digamos que todas las personas, estamos en las redes sociales, justamente hablando, interactuando con otras redes sociales, haciendo conversaciones, quejándonos, diciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos ha pasado, o incluso recomendando algún servicio, ¿no es cierto? Entre estos tantos mensajes que nosotros, cuando estamos interactuando en las redes sociales, ya sea con comentarios, se pueden hacer los comentarios de marca. Esto es importantísimo que la marca esté, digamos, escuchando qué está pasando en temas sociales. Pues, digamos que en el tema físico, pues, si es que yo tengo un restaurante, o sé que alguien está hablando de mi empresa, ¿cómo no voy a participar o cómo no voy a tomar acción? Si es que es para positivo, bueno, para acercarme a esta persona y decirle, gracias por esa recomendación, te gustaría, o me podrías, o puedo tomar esta recomendación como algo útil para mí y proyectarla a otros clientes, o a su vez, si es que es algo malo, como yo de pronto pueda acercarme y decir, qué pena, lastimosamente, o sea, realmente mal que tuviste esta sensación, pero cuéntame qué pasó, estoy aquí para poderte ayudar a poder cambiar esa opción. Sea cual sea, ¿no es cierto? Esto lo haríamos de manera física, pues lo mismo pasa en el tema online. El saber escuchar, el saber qué está pasando, qué es esta ambición, sea para bien o para mal, ya sea de tu marca, de tus competidores, de algún tema en particular, de algún servicio, pues te va a servir, te va a ayudar justamente como feedback y como para tomar acciones de que si es positivo, si es que es negativo, ¿no es cierto? Entonces, una vez de, después de conseguir toda esta información mediante esta escucha social, pues llega el momento del análisis, obviamente, para que esto sea útil, ¿no es cierto? Y esto es lo que a través de este análisis, es lo que tú implementas tu estrategia digital y tu propio posicionamiento de marca, ¿no es cierto? Esta práctica tiene muchísimos beneficios potenciales para tu empresa, porque puedes contactar con nuevos clientes, ofrecer nuevas experiencias, ya sea de compra o solventar para mejorar tu reputación online en las redes sociales. Así que, con esto nos quedamos. Después de, en otros episodios, les sacaré más información sobre diferentes plataformas. De hecho, hay muchas plataformas que podemos utilizar, pero me gustaría un poco, en otros episodios, dedicar en alguna en especial. Por ejemplo, hay algunas como este BRAD24, USCAM, Agorapulse, Busumo o Sprout Social o Hotsuite Insights, ¿sí? Entre otras. Otra herramienta que también, unas son gratuitas, otras son de pago, pero, por ejemplo, una que también tengo en la mira, que es Google Alerts, que te permite identificar tus seteas, y este es un servicio gratuito, en el cual tú seteas qué noticias quieres saber, y pues te manda, incluso te manda un correo avisándote, ah, mira, llegó esta alerta porque en tal parte, en tal página web, en tal lugar, hablaron de esto, ¿no?, de algún tema que tú quisiste. Así que, realmente es importante, y después les prometo sacar otro episodio del podcast en el que hablemos sobre las diferencias del escucha social y de la monitorización de las redes sociales que tiene sus, digamos que sus diferencias, ¿no? En todo caso, el saber que hay esta herramienta que te va a permitir justamente monitorear, escuchar qué es lo que está pasando con tu marca o qué está pasando con tus competidores, pues te va a ayudar a tomar decisiones. Esto es súper importante, así que hay muchas herramientas para ello, y les prometo en otros episodios del podcast tomarlos como referencia. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, el corazoncito verde, por favor, me ayudan un montón. Igual en iTunes, las barras de 5 estrellas. Y pues en YouTube también, suscríbanse en el canal, compartan el contenido si saben que alguien va a ser de su interés, me va a ayudar muchísimo. Y va a ayudar también a toda esa comunidad, a gente que quiera seguirse capacitando de manera gratuita a través de este podcast. Pues lo agradeceré mucho. Así que nada, que tengan un maravilloso miércoles y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista, señoras y señores, que realmente les va a gustar. Es cómo manejar el seguro de crédito para las empresas. Es un esquema interesante porque, quiera o no, todas las empresas en algún momento necesitamos de algún crédito. Y cómo solventar este crédito con un seguro, sobre todo si estamos abriendo nuevos mercados. Es súper interesante. Así que les recomiendo que la escuchen el día de mañana. Se les quiere. Chau, chau.